Hola chicos, aquí estamos otra vez otro día más en un nuevo vídeo En el día de hoy vamos a ver Un poquito del gran Del majestuoso Teo González La verdad nos habéis pasado este vídeo Vamos a ver risas para sobrevivir Salinas, Obrador y Fox Descritos por Teo González Así que vamos a ver como Teo González describe Me imagino de una manera humorística A cada uno, así que chicos no se lo tomen personal Es humor Según hemos visto, Salinas es el presidente De TV Azteca, Obrador es el presidente de México Y Fox pues no sabemos lo que es Creemos que es el canal Así que nada, vamos a verlo Dejad en los comentarios si son esas las personas que va a decir A lo mejor estamos equivocados ya de primeras Pero bueno, vamos allá Sin más delación, Teo González Hey chicos, antes de seguir con el vídeo Recordaros que hoy puede ser vuestro día de suerte La verdad es que tenemos una noticia muy importante Que daros y es que vamos a estar Sorteando barra rifando Unos 5.000 pesos al mes Para uno de ustedes, para uno de quién dirán Pues chicos, como sabéis Ya muchos están suscritos a nuestro canal Es totalmente gratuito Pero además hay la opción de unirse La opción de unirse estaba a 9 pesos Que es para cuando hacíamos directos Para que todo el mundo pudiera disfrutar de ventajas Y luego había una opción pues más cara Que tenía estas ventajas Pero esta vez la opción de 49 pesos Solo con 49 pesos Te puedes unir al canal Y ya te pone el título Sorteo 5.000 pesos O rifa 5.000 pesos Y ahí puedes unirte Cada mes iremos haciendo una lista De todas las personas que se han unido Y cada mes sortearemos 5.000 pesos Entre las personas que están unidas En ese nivel que pone sorteo 5.000 pesos Para dejarlo claro Exacto Así que cada mes te puede tocar la suerte De ganar 3 veces De ganar 4 veces De no ganar ninguno O a ganar al mes siguiente Así que chicos Exacto, solo va a haber un ganador al mes Así que nada Es una nueva cosa que estamos haciendo Una dinámica Una dinámica nueva Que espero que os guste Y también pues para que os podáis llevar Pues un dinerito que nunca viene mal Y además disfrutar de las ventajas Que ya tenía en nivel antes Exacto Así que nada Por 49 pesitos Podéis llevar 5.000 pesos Espero que está muy bien Así que nada Espero que os guste la idea Y ahora sí A seguir con el vídeo Chicos El vídeo es del canal Gerardo Priego Vamos a suscribirnos Claro que sí Activar todas las notificaciones Darle like Y ahora sí disfrutar de este vídeo Vámonos Llegué al poder Bien podía decirles compatriotas Estamos al borde del precipicio Ahora que salgo Bien puedo decirles mexicanos Hemos dado un paso adelante A ver quién nos acaba Fíjate de veras Yo me acuerdo que nos dejaron La moneda tan fregada Que los nuevos pesos que salieron El águila se venía tragando el nopal Ya no la serpiente El nopal De veras Fíjate como las voces De los políticos Últimamente hay una muy jonada Que siempre dije Esto es un complot Esto es un complot Voto por voto Y cajilla Por cajilla Fíjate Y tanto estuvo fregando Que se las dieron a contar Se tardó creo que 6 o 8 meses Porque ya ves que es lentón Se infartó Se infartó Porque si había ganado Fíjate No pero Momento gallego Trae una loquera Muy sacada de onda Ahora poco Yo los invito a todos A que se suban a la morena Dije Imagínate Bueno hace Hace dos sexenios Ana A todos esos Mexicanos Y mexicanas A todos esos chiquillos Sin préstamos Sin préstamos Bueno si les vamos a prestar Pero para su changarro Queremos informarles Que por más difícil Que se ponga la situación Ciertamente No les voy a fallar No voy a tirar la toalla Tan carísimas Ya ves que como no estáis bien caras No cuenta la historia Que lo invitaron a comer Con los reyes de España Fíjate cuando él llegó a la presidencia Todavía estaba de presidente José María Aznar Porque después fue Zapatero Que un día le dijo Que tal colega Y aquel día dijo Si Los dos somos presidentes Dijo no También soy Zapatero Hago botas Ya ves que Hacía botas No Pero cuando llegó a la presidencia Todavía estaba de presidente José María Aznar Imagínense una cena Con los reyes de España Allá en España Imagínate El rey Juan Carlos La reina Sofía José María Aznar Su esposa la señora Ana Botella Ah no Ana Botello Si fuera Botella Ya no lo hubiéramos chupado Entre todos ¿Verdad? Imagínate cuando fueron allá Aquel señor Y la chaparrita también Que la acompañan ¿Se acuerdan? Que hablaba Sí, 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 sí Y llegaron al comedor real No, no, no Qué comedor real ¿Eh? Aquello no era una mesa Era un mesononón Los manteles en seda Bordados con hilos de oro Sí, las vajillas No, no, no No eran vajillas Eran altillas No Sí, de categoría pues Imagínate de esas vajillas Que te ponen un plato Ovalado Plano Y luego plano Redondo Grandote Mediano Y chiquito Y arriba de eso Los hondos Plato hondo Gradote Mediano Y chiquito Así mira Parecía el tero de platos No, no, no Los cubiertos Estaban cubiertos Pero de piedras preciosas De oro macizo Spectacular Cuchillo grandote Mediano Con punta Sin punta Cerrado Sin dientes Y hasta sin filo Tenedores grandotes Medianos Chiquitos De cuatro picos De tres de dos Y hasta sin pico También había Por si no se ofrecía Cucharas grandotes Medianos Chiquitos Bueno, no Un cucharerío Es que recuerden chicos Porque yo Estudié ¿Cómo se dice? No me sé la palabra Protocolo Protocolo Y sí, me hacía gracia La verdad Lo de los tenedores Los cuchillos Ah, pero es real esto No tan así Pero sí hay Miles de tenedores Miles de cuchillos Un chiquillo para cada cosa Para carne Para pescado Un tenedor para carne Un tenedor para pescado Una cuchara para comida Una cuchara No sé qué El orden de lo que Y yo que me lo como Con las manos Este lado igual Como copia de este lado Nunca han ido a cenar De esas fiestas muy pop off Que te sientes Y hay tanto cubierto Que no sabes por dónde empezar Y dices ¿Cómo le hago? Para no verme naco Y te aguantas Para que empiece el de enfrente Y luego ya le copias Yo sería naco Pero resulta que el güey de enfrente Tan peor que tú Tampoco Y ahí te vas tragando papitas Con dip Ya pregunté Se empieza de afuera Para adentro Fíjate de allá Para acá Bueno Esos son los cubiertos Los vasos No, 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 no Había vasos Vasos grandotes Medianos Chiquitos Hay boleros Caballitos Pal tequila Desechables De mole Doña Ay, ya iba a decir No, pero de mole Vasos grandotes De esos De veladoras De San Judas Hasta de ellos Son grandototes Para aguantar Las cubas Y todo eso Copas Había copas De todas Grandotas Medianas Coñaqueras Coñaquera chiquita Coñaquera grandota Ya saben que la coñaquera grandota Ase se le conoce como Copa Madame Pompidour Porque fue el molde ¿Del Pompidour? Sí, la chiquita Yo creo que el molde Fue Ana Gabriela Guevara Porque ya ves que está escasona Esto No No sé quién es Pero entendí la referencia A ver Pero dijo Las copas Son unas chiquitas Son unas grandotas De una que se hizo A la medida de Pompi No sé qué Imagino que es por la pompa Y luego dijo El nombre de otra Dijo Ah, pero esta no tenía nada Entonces Que era una copa Muy chiquita Ah, ya entendí Ya entendí Ok Había tanta copa Parecía Mira tienda de brasieres De mujer Tanta copa que había ahí No, no, no Imagínatelo Que todo el mundo se sentó Llegó el rey Juan Carlos La reina Sofía José María Aznar Su esposa Don Vicente Y Martita Se sentaron Y le dijo La señora Botello A su marido Botello Dijo Ya viste Qué lindos están Los cubiertos Dijo Si están preciosos Dijo La cucharita de la orilla Me encantó Dijo Está linda Dijo Yo quiero una Mujer no las venden Pues entonces Róbatela Jolínela Hostia ¿Cómo me lo voy a robar Si son del reino? ¿Y qué? Tanto derecho tienes tú Como él Él es el rey Pero tú eres el presidente Y valga la rebusnancia Tú fuiste electo Por elección popular Pero mujer No me metas en esos problemas Quiero mi cuchara Y ya ves que Cuando tu mujer Te manda No te queda otra más Que obedecer Porque así son las mujeres No es cierto Y el hombre siempre Cumple los caprichos De su mujer Toda la vida Y eso es histórico Desde Adán y Eva De veras Quiero mi cuchara Pero hombre Que quiero mi cuchara Y aquel hombre Pues agarró la cucharita Y se la metió A la bolsa derecha Del pantalón Y lo vio Martita Dijo ¿Viste Vicente? Sí ¿Y ya nosotros qué? Pues yo también Quiero una cuchara Martita por favor No me metas En esos predicamentos Y predicamentas Pues yo quiero mi cuchara Y si no te la robas Ahorita y me la das al rato Voy a platicar Donde compraste las toallas Esas de 4.025 pesos cada una Y ya ves que a Talibá pagaba Oh Ahí voy Tembloroso Pues no he acostumbrado a eso ¿Verdad? Entendí la referencia Tú no Lo dijo con sarcasmo Tembloroso Pues no he acostumbrado a eso A robar La gente se ríe Claro ¿Ya? Ya sí Ya No sabía quién era Pero entiendo que Pues lo que pasó Como yo lo del pompi Y la otra Agarró la cuchara La jaló hacia él Y entre tanta copa y vaso Que había Y todo Hombre Mira está pidiendo la palabra Pues que la dirija Don Vicente No Queríamos agradecerle A su majestad El rey Juan Carlos La invitación Que nos hizo cenar De parte de todos los mexicanos Y las mexicanas Se sentó Y dijo Ay Vicente De veras Que burro eres De veras Martita Es que Estoy apanicado No me interesa Yo quiero mi cuchara Y si no te lo grabas ahorita Y me la vas al rato Uh voy a platicar Donde llegó el dinero aquel Para la campaña Ya ves que del extranjero Y no se podía Oh ahí voy pues Si ya me dijeron Que te dicen de apodo El mesero El mesero A su majestad A su majestad La reina Sofía De parte de los chiquillos Y las chiquillas Que hoy no van a cenar Nosotros cenaremos En su representación Y se volvió a sentar Y dijo Ay Vicente De veras Es que estoy apanicado Tengo nervios No me interesa Yo quiero mi cuchara Y si no te lo abrazo Y me voy a platicar Del FOA Pro Ya ves aquella lista De toda la gente Que agarró Oh ahí voy Y otra vez tembloroso La agarró La jaló hacia él Y Dijo Hombre Otro speech Aquí de Vicente Dijo Ahora les voy a hacer Una magia Esta cuchara Me la voy a guardar En la bolsa derecha De mi pantalón Y a la cuenta de tres La voy a aparecer En la bolsa Del señor Aznar Uno, dos, tres A mi lo que Lo que me gusta en México Que siempre tenemos La facilidad de salirnos Por la tangente Y ya Todo se libró Y a Nuevo Broncas Ya ves que aquí No pasa nada Ya ves No te pasas un alto Porque si hasta bote te dan Pero Pero si ya robas Más de 35 mil millones No pasa nada ¿Verdad? Aquí todo está bien Todo tranquilo Y ya, ¿no? Pero Imagínate nomás Aquel que Se falta Se perdieron 5 millones de dólares En el banco Bueno, yo creo que Fox No es la cadena Y será Vicente Fox No, puede ser No sé quién es Puede ser Claro, tiene sentido De hecho me suena Vicente Fox ¿El Fox? Sí A mí no A mí sí, Vicente Fox Suena Me suena Dejadme los comentarios Bueno, ¿qué es eso? Imagínate Empieza el gerente Pues asustado La referencia Si nos vamos a la banca Rota Me van a correr Me van a meter al bote A ver, empieza a ver Una auditoría Y empiezan a hacer la auditoría ¿Dónde falta? ¿Dónde? Y empiezan así Y llegaron Exactamente al cubículo Del mudo No, no piensen mal, ¿eh? El cubículo es el cuartito Sin techo Que estaba ahí Y ya no pasó Palota Dijo, aquí está ¡Ey! ¡Mudo! ¿Dónde dan los cinco millones de dólares? ¿Qué, qué? Y el mudo ¡Eh! Si a tu patate Mi pollo La patate La patate La patate La patate La patate La patate No te hagas Cinco millones de dólares Hacen falta aquí Y aquí se perdieron Porque aquí venía la cuenta Aquí ya Y acá ya no pasaron Entonces aquí se ¡Ah! La patate La patate La patate La patate La patate La patate No me ha enojado el gerente A ver Tráganme a alguien Que sepa hablar con los mudos Dijo, ¿sabes qué? El Godínez es bueno para las señas Con los mudos ¿Sabe hablar el idioma De los mudanzas, pues? Pues tráiganselo Y A ver, Godínez Dile a este ¿Dónde están los cinco millones de dólares Que faltan? Le dice Oye Dice el jefe Que ¿Dónde están los cinco millones de dólares Que se perdieron? Y el mudo ¡Ah! La patate La patate La patate La patate La patate La patate ¿Qué pasó? No, que no sabe nada Que no sabe dónde están Dile que aparecen O que O algo va a pasar aquí Yo no puedo dejar esta cosa así Oye De verdad ¿Dónde están los cinco millones de dólares Que faltan? Oye Dice el jefe Que ya está bien enojado Que aparecen los cinco millones de dólares O haber una bronca muy grande aquí Y el mudo ¡Ah! La patate ¿Qué pasó? Que no sabe nada de nada Dijo No A ver policía Venga para acá Y agarró la pistola Bueno El arma de fuego Al policía Y le dijo Dígale al mudo El árbol que está en la jardinera Fuera del banco Y le dijo ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Dijo el Godínez Que usted no tiene los calzones Para dispararle en la cabeza Lo estaba entendiendo todo ¡Ah! ¡No! No, amor ¿Cómo que entendiendo todo? Claro que no entendiste nada Sí, amor No Claro que sí No El traductor le dijo Al de la pistola Que no tenía los huevos Para dispararle en la cabeza Claro Porque él ya le había dicho Dónde estaba el dinero Claro Eso es lo que estoy diciendo Ah, vale Por eso decía No sabe nada Y desde el momento Seguramente le estuviera diciendo Dónde estaba el dinero Y él le está diciendo Que no sabe nada Que no sabe nada Y hasta que dijo Lo dispara Dijo Ah, vale Puede ser Eso del disparo Nunca lo sabremos Porque como no hablo mudo Pues no opino Chicos Espectacular Me gustó la verdad Estuvo bueno Estuvo bueno Pero sí Ahí he vendido la pata El principio Mont gallego Desde la entrada Con lo de Fox Pero luego entendimos todo bien Pero sí Las referías Las entendimos chicos Así que es lo importante Espectacular El modo gallego Fue hoy Suavecito Despacito Fue fuerte Está bien Está bien Porque cada vez Vamos entendiendo más cosas Y no nos quedamos Como cri cri Todo el chiste Así que está bien Está bien Bien chicos Vamos mejorando Así que nada Chicos Muchas gracias una vez más Por estar aquí otra vez Apoyen a Teo Es de lo mejorcito De lo mejorcito Si no el mejorcito Para nosotros es el mejorcito Pero ya es opinión Vuestra Quien es vuestro favorito Así que nada Un beso enorme Les queremos Y nos vemos En el próximo video Guapas Me llamo ahora Todas las horas Hola Me dice que no Que tú